hola bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal en el cual estaremos tratando el tema de las listas de texto vamos a ver un poco de teoría muy rápido y después pasaremos al software a realizar los ejercicios correspondientes en este caso el software que vamos a utilizar es cohesis 3.5 punto 16 listas de texto cuál es el objetivo bueno su objetivo es la creación gestión y traducción de textos contiene una tabla con textos a la que se le pueden ir agregando nuevos textos en diferentes idiomas esa es una ventaja que tiene que podríamos agregar 1 2 3 n cantidad de idiomas un texto que sea escrito aquí se puede seleccionar en una visualización en un elemento siempre y cuando ese elemento tenga la propiedad de textos dinámicos este es un ejemplo de una lista de textos como podemos ver por default nos aparece la primera columna el aire y el predeterminado nosotros debemos de ligar a cada id un mensaje en este caso yo agregué mochila verde vamos a suponer que es una empresa que se dedica a hacer mochilas y uno de sus modelos es mochila verde después yo fui agregando diferentes filas el 2 el 3 aquí nada más se recomienda que la id sea un número pueden ser también caracteres pero se recomienda que sea número para poderlo ligar a una variable de tipo entero por ejemplo por decir algo y aquí en predeterminado como mencionamos iría cada uno de los mensajes modelos textos que nosotros necesitemos también tenemos la opción de agregar idiomas aquí yo agregué un idioma como pueden ver se va creando una columna en la parte derecha y simplemente sería colocar la traducción enseguida del elemento que necesitemos en este caso mochila verde green backpack mochila roja red backpack y mochila negra black backpack entonces este ya es cuestión de cada quien que idioma necesite usar y qué mensajes quiera mostrar un ejemplo una aplicación de hecho es la que vamos a hacer vamos a utilizar una lista desplegable y vamos a ligar nuestra lista desplegable a una lista de textos de hecho es la lista de textos que mostramos en la diapositiva anterior cuál es una ventaja que nosotros aquí le podemos poner el nombre que nosotros necesitemos pero al final nosotros estaríamos recibiendo un 1 1 2 1 3 dependiendo de la fila de nuestra lista de textos siempre y cuando en nuestro aire y coloquemos un número en este caso yo aquí con lo recuerden con lo que un 1 para la primera fila un 2 la segunda fila y un 3 para la tercera fila de esta manera podríamos evitar el error y pues la verdad se ve más presentable entonces el usuario puede elegir entre 23456789 modelos y en lugar de estar eligiendo por números el número 1 el número 2 y así de esta manera provocar un error puedes dejarles una descripción aquí por ejemplo mochila verde mochila roja mochila negra y de esta manera podríamos reducir el error y ya nosotros solamente recibiríamos el valor entero del modelo que haya seleccionado el operador es una aplicación muy sencilla y ahorita vamos a ver cómo la podríamos realizar bueno aquí ya estamos en cosas como pueden ver ya creé un proyecto le llame práctica guión bajo 34 el dispositivo que estoy utilizando es cohesis control win versión 3 x 64 y el lenguaje de nuestro programa principal es ladder solamente recordar la versión que estoy utilizando en esta ocasión es 3.5 sp 16 muy bien vamos a comenzar para agregar una lista de textos tenemos que dar clic derecho en la aplicación agregar objeto lista de texto y después en agregar aquí nos aparece por default vacío nuestra columna de aire y predeterminado como comentábamos en la presentación lo ideal es que nadie dijo utilicemos números para de esta manera ligarlos a una variable ya sea de tipo entero doble entero o baile etcétera en predeterminado vamos a colocar el mensaje que necesitemos mostrar nosotros en este ejemplo vamos a utilizar modelos lo que mencionábamos en la presentación como mochila verde después vamos a agregar otro id y vamos a poner mochila blanca y por último vamos a agregar un 3 que sería mochila roja aquí tendríamos nuestros tres modelos ahora veíamos que podríamos agregar un idioma como lo hacemos en la parte superior hay una opción en un menú que dice lista de texto para estos tenemos que estar dentro de nuestra lista de texto si yo le pongo aquí dispositivos y fijan como desaparece entonces estando en lista de texto seleccionamos lista de texto insertar idioma y aquí le colocamos el nombre que nosotros necesitemos en este caso lo voy a poner inglés ya solamente sería traducir en la columna derecha cada uno de los mensajes el primero sería green back pack vamos a copiar back pack porque se va a utilizar en los tres modelos después white back pack y después red backpack y ya tenemos nuestros tres modelos con nuestro idioma español y con su traducción ahora como lo vamos a mostrar en el ejemplo vamos a hacer una visualización y lo vamos a ligar a una lista desplegable bueno aquí lo llaman de otra manera es un cuadro combinado pero yo lo conozco como una lista desplegable en este caso lo seleccionamos de cuadro de herramientas donde dice elementos de control generales y este sería el que agregaríamos lo arrastramos vamos a hacerlo un poquito más grande y del lado derecho nos aparece sus propiedades primero tenemos variable lista de texto y colección de imágenes variable vendría siendo a qué queremos ligar nuestro id en este caso nosotros como les comenté colocamos números entonces vamos a crear una variable que va a poner va a ser y modelo va a ser de tipo entero nos regresamos a nuestra visualización y ligamos esa variable que acabamos de crear podemos darle aquí en los tres puntitos en categorías aplicación plc prg que es nuestro programa y la variable que acabamos de crear le vamos a aceptar después tenemos que ligarla a nuestra lista de textos en este caso se llama text list ok y por último en caso de que lo necesitemos y para que se vea aún mejor podemos agregar imágenes vamos a agregarlas nada más para que pues se vea un poquito más llamativa nuestra lista desplegable colección de imágenes agregar imágenes aquí recordemos ya hay un vídeo se lo voy a dejar en la parte superior por si lo quieren ver seleccionamos cada una de las imágenes que vamos a utilizar de esta manera pues podríamos reducir el error y en lugar de ponerle modelo 1 2 3 4 5 es mejor colocarle este un texto y si podemos agregar una imagen como en este caso pues mejor vamos a en línea nos ponemos en simulación y nos vamos a iniciar la sesión le ponemos que sí y de esta manera ya iniciaríamos la sesión ya nada más esperamos a que cargue y le daríamos run ahí ya cargó nuestra nuestro programa aquí le damos run inicio ya tendríamos nuestra lista desplegable vamos a colocarlo de esta manera para poder visualizar cómo va cambiando nuestro valor en mi modelo yo aquí seleccionó miren aquí está mochila verde fíjense como aquí me muestra un 1 yo selecciono mochila blanca nos muestra un 2 y mochila roja nos muestra un 3 ahora cómo puedo hacer el cambio de idioma vamos a hacer eso en cuadro de herramientas vamos a elegir un rectángulo vamos a ponerle a este rectángulo en español y vamos a crear a copiar y pegar y a este nada más le ponemos inglés ok lo seleccionamos y en propiedades en configuración de entrada seleccionamos la opción que dice un mouse down aquí un mouse down hay una opción que se llama cambio de idioma no sé si recuerden nosotros lo habíamos utilizado para escribir variable bueno en este caso es cambio de idioma y vamos a seleccionar el idioma que nosotros necesitemos vamos a irnos a biblioteca y vamos a ponerle español el que acabamos y vamos a ponerle español que aparece por default le vamos a aceptar ahora vamos a agregar el que acabamos de crear nos vamos aquí cambio de idioma ponemos a la flechita y aquí ahora sí en idiomas de nuestro proyecto aquí la diferencia de estas bibliotecas que vendría siendo el idioma por default en nuestro caso el español y en idiomas proyecto seleccionamos inglés el que nosotros creamos le vamos a aceptar después le damos a aceptar vamos a centrar un poquito esto hacia acá lo bajamos un poquito clic derecho alineación y vamos a alinearlo centrar horizontalmente ahí está ahora nos vamos a ir de línea de nuevo vamos a aceptar esperamos a que cargue aquí tenemos nuestra visualización ponemos inglés y vean cómo cambia nuestro el idioma de nuestras opciones green backpack white backpack y red backpack nos regresamos español y así podemos estar jugando con los idiomas esa es una de las grandes ventajas de la lista de texto ahora otra opción que tenemos mencionaba ahí que algunos elementos tienen textos dinámicos vamos a agregar un rectángulo aquí lo vamos a poner y vamos a buscar esa opción que mencionaba aquí está en la parte de abajo texto dinámico mencionar yo lo probé en la versión o bueno lo quise probar en la versión 3.5 sp7 y no venía la opción al menos para un rectángulo la verdad no me puse a buscar en todos los elementos pero al menos para un rectángulo no venía esta opción entonces tal vez pueda variar dependiendo de la versión que ustedes tengan vamos a seleccionar text list que es la lista de textos que nosotros creamos y en índice de texto debemos de colocar una variable o ligar una variable en la que nosotros iremos cambiando el valor según el mensaje que necesitemos mostrar en este caso vamos a utilizar la misma variable y modelo entonces nosotros podríamos agregar otro otra lista de textos y aquí poner por ejemplo equipo vamos a ponerme equipo detenido después acá podemos vamos a agregarle un 4 modo manual después modo automático y así podríamos continuar vamos a ponerle un 5 y aquí ponerle bueno un 6 y aquí un 5 y aquí el 6 ok y después ya la traducción etcétera entonces nosotros podríamos hacer una lógica en la que si se cumplen ciertas condiciones que me mande un 4 y me desplegaría este mensaje o un 5 y me desplegaría este mensaje y así sucesivamente entonces aquí ya nos vamos a ir en línea le damos a aceptar esperamos a que cargue he notado que es un poco más lento con este o será que mi computadora es la lenta entonces yo aquí si yo elijo mochila verde vean como se muestra el mensaje mochila verde aquí también si yo elijo aquí mochila roja se muestra mochila roja que pasa si yo pongo modo manual vean como aquí me aparece el modo manual entonces les digo al final de cuentas si yo este valor lo empiezo a modificar directamente desde mi programa le voy a mandar un 6 vean como se puso en modo automático y después se pone en ciertas circunstancias un botón o algo alguien le aplana al sistema le mando un 4 y el equipo se detiene entonces nosotros podemos estar aquí agregando una una lógica muy sencilla en la que coloquemos varios move búsqueda de texto vamos a colocar un move y que estemos moviendo por ejemplo un 4 a quien ahí modelo cada vez que se cumplan ciertas condiciones en este caso yo le voy a poner ptest nada más una variable este para hacer una prueba le doy a aceptar y vean como aquí vamos a poner otro valor para que supongamos que está en el 5 está en modo manual y después se cumplen ciertas condiciones y ahora el equipo está detenido y así podemos ir nosotros intercalando entre uno u otro mensaje si yo le pongo inglés pues no hace el cambio porque recordemos que no le puse la traducción vamos a deshabilitar este botón doble clic control F7 nos vamos a green backpack y vean como aquí si está en inglés ¿por qué? porque ese si le agregué la traducción entonces de esta manera pues sería muy sencillo trabajar con dos idiomas y como pueden ver también nosotros podemos estar mandando puros números y estar cambiando el número y solamente estar modificando la lista de texto otra manera también la que podemos modificarla sería exportándola lista de texto importación exportación aquí podemos poner exportar si seleccionamos exportar tenemos que seleccionar el archivo de exportación si seleccionamos importar tenemos que seleccionar el archivo de importación lo exporta y también importa puros archivos punto CSV es valores separados por coma se abre en un Excel entonces nada más para que lo tengan en cuenta también lo podemos abrir en un blog de notas pero pues yo les recomiendo en un Excel bueno pues eso ya sería todo de parte de este video nada más hacer mención un suscriptor de Videotronica tutoriales es el que me había hecho una observación que en un video este utilicé esta lista desplegable pero ahí no la expliqué porque pues no quise mezclar conceptos le agradezco la observación y pues me dio la idea también para pues hacer el video y mostrar cómo podríamos hacer uso de esta lista de texto y en este caso utilizarla ya sea como un banner un mensaje de textos o una lista desplegable pues bueno nada más agradecerle su apoyo que estén muy bien y muchas gracias